Doctora, ¿cómo ayudar a mi madre? Ya me ha expresado en varias ocasiones que no quiere seguir viviendo, que se sentiría mejor si no estuviera aquí, que solo está viva por sus hijos. Me da mucha pena escucharla decir eso, pero cuando usted dice que son síntomas de alerta, me preocupo. Yo soy cinco, yo soy la mujer de cinco hermanos, es decir, tengo cuatro varones y estoy arriba de mi mamá. Sí, si te fijas, una voz de auxilio que tiene la madre de esa persona, realmente lo que quiere es que la ayuden. Muchas veces tal vez tú como hembra, vamos a decirlo así, estás motivada, estás más cercana a tu madre y ella te lo expresa a ti. Tal vez ella lo que quisiera es que todos sus hijos se unieran y la escucharan y la llevaran a terapia. Se puede hacer una intervención familiar con ella, que tus hermanos contribuyan, que fortalezcan esa decisión de que acuda un buen psicoterapeuta, un buen psiquiatra y que tu madre reciba las medidas, las herramientas necesarias para ella librarse de la depresión. Señores, el que está depresivo es el único que sabe cómo se levanta cada día a hacer su rutina y a hacer sus labores diarias. Eso es terrible, eso es estar muerto en vida. Entonces no se lo toman a relajo, no lo vean que quiere llamar la atención, que está manipulando, que ella es así deslamática. No, este programa es para eso, para hacer conciencia, para entender que es una enfermedad, es una enfermedad catastrófica, es una enfermedad que es discapacitante, que debilita el núcleo familiar, que debilita todo lo que está alrededor y que marchita todos los buenos resultados que se pudieran obtener de esa persona. Entonces te exhorto, como exhorto a todo el mundo, que tenga una familiar que está sufriendo depresión, a que acudan a un centro, a una clínica, a un hospital a buscar ayuda y que si esa persona no tiene la fortaleza, que la acompañe físicamente, no solamente emocionalmente, es que físicamente voy contigo a esa consulta y verás que sí, que va. Gracias.